¿Por qué me arrasco a tus pies? ¿Por qué me arrasco a ti? ¿Por qué no te olvido nunca más dar la gracia para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes de ti? ¿Por qué me arrasco a tus letras que puedes poder compartir? ¿Por qué me arrasco a ti? ¿Por qué me arrasco a tus pies? ¿Por qué me deves al ser el pie? Y no lo consigo vivir Te has convertido en la punta Que clavan mis sentimientos Te has convertido en la sola vida No asiste de mis momentos Pero resulta que yo Si yo sé lo que hacer A veces que Es aún Me desespero por ti Puede ser un clave como Eva Puede ser un clave como Eva Que se sienten Me alegre La palma suma para ustedes esta noche Muchísimas gracias por estar con ustedes Aplausos Aplausos Y aquí nos damos cuenta De que la mujer es la que madre Aplausos Aplausos Los hombres Los hombres o las mujeres ¿Quién pelea mal? Los hombres o las mujeres Los hombres o las mujeres Están peleando por aquí Aplausos